Bienvenidos a nuestro canal. Hoy seguimos con nuestro curso Historia del Traje o Historia del Vestido y nuestro tema de hoy es Creta y la civilización minoica. La Creta minoica es considerada la primera civilización europea. Esta cultura vivió en la isla de Creta entre los años 3000 y 1200 a.C. Este fue un pueblo muy original en cuanto a sus prendas de vestir. Se cree que el concepto de corte se inició con esta civilización. Se caracterizaban por ser altos y delgados, por lo que usaban ropa muy ajustada. En cuanto a la vestimenta en mujeres tenemos algunas variaciones a lo largo de cada periodo. Minoico antiguo que va del 2600 al 2000 a.C. En esta época el vestido estaba conformado por una prenda corta similar a un delantal redondeado que llegaba hasta los muslos. Este se llevaba encima de una falda larga y acampanada que iba adornada con volantes o capas. En la parte de arriba llevaban un corpiño rígido ceñido a la cintura que resaltaba los senos. Lo acompañaban con una capa corta sin mangas para protegerse del frío. En esta época se crearon los primeros miriñaques, arcos hechos con madera o metal. Minoico medio que va del 2000 al 1700 a.C. listo. En este periodo la falda se hizo más elaborada con bordados, pliegues, volantes y motivos decorativos con el que hacían estampados. Las prendas se ajustaban mucho al cuerpo y el corpiño terminaba debajo del pecho. Al final de este periodo la falda era cónica, rígida, con capas superpuestas, ajustada y con motivos de colores vistosos. El corpiño lo ataban con cordones por debajo del busto desnudo y lo llevaban con tirantes hasta cruzarlo en la espalda. Las mangas la llevaban en ocasiones ajustadas y también había modelos de mangas abullonadas y su largo iba hasta el codo. Los cinturones los adornaban con placas metálicas que se ajustaban en la cintura. Y tenemos que en el minoico tardío que va del 1700 al 1400 a.C. el vestido se hizo más refinado, más lujoso y más elegante. Las prendas ahora se llevaban con tejidos zumpuosos y colores vivos como el rojo, el amarillo, el azul y el púrpura. Se usaban sombreros y tocados elaborados. También se llevaban botas altas y zapatos de tacón. En el caso de los hombres podemos distinguir los siguientes aspectos. Minoico antiguo. En esta época el traje era una falda corta o pampanilla, similar al shenti egipcio. Esta dejaba al descubierto el torso. La laburaban con lino, lana o cuero. Algunas se ataban en la parte de atrás con un lazo largo tratando de simular la cola de un animal. Para sujetar pequeños delantales usaban cinturones de tela, metal, oro, plata o bronce y los decoraban con espirales y rosetas. Minoico tardío. La falda cambió y se comenzó a llevar hasta la mitad del muslo y se hacía con telas brillantes decoradas con motivos geométricos, avalorios y borlas. No acostumbraban a llevar accesorios en la cabeza. Solo en algunas raras ocasiones llevaban un turbante o bonete. El chitón o vestido largo lo usaban personas de alto rango como príncipes, sacerdotes o sacerdotisas en ceremonias. Este era una especie de túnica que caía desde el cuello hasta la pantorrilla o tobillo y se llevaba con telas de colores brillantes. Lo acompañaban con una capa hecha con pieles animales. Luego de la invasión de los micenas, los hombres comenzaron a usar pantalones cortos ajustados que decoraban con borlas. Y en cuanto al calzado, podemos decir que estaba formado por zapatillas, calcetines tipo mocasín, sandalias atadas por encima del tobillo, botas altas y cerradas que usaban en los viajes y botines de gamusa de cuero blanco o rojo. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imágenes. Por último, te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.